Hola, soy Cristina Osorio, Ingeniera de Sistemas, Magíster y Instituto de la Innovación. Actualmente trabajo como profesora en la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar y coordino diferentes programas para acercar a los niños y a las niñas a las ciencias. Desde pequeña estuve en contacto con los computadores. Mi papá era ingeniero de sistemas programador y siempre en mi casa los computadores y la programación de los computadores estuvo presente, tanto así que hacían parte de mis juegos. Creo que por eso me acerqué mucho a esta área y decidí estudiar ingeniería de sistemas. Aunque mi papá no tenía muchas mujeres compañeras, es decir, mi papá iba a congresos y traía las fotos de esos congresos y nunca vi muchas mujeres en esas fotos. Pero tampoco vi lejana la posibilidad de ser ingeniera. En mi casa nunca me dijeron que no podía hacerlo. Me dejaban jugar libremente con los computadores, con la programación. También jugaba con muñecas y otras cosas. Pero nunca me dijeron, este juego es para las niñas, este juego es para los niños. Tú no puedes ser esto, tú puedes ser lo otro, jamás. De hecho, tomé la decisión de ser ingeniera de sistemas desde muy pequeña y para mis papás fue completamente normal. Me apoyaron siempre y creo que eso tuvo que ver mucho. Que siempre estuve en contacto con las tecnologías, con este tipo de roles, sin importar el género. Actualmente lidero dos programas en la Universidad Tecnológica de Bolívar. El primero es el programa Onda de Minciencia, que acerca a los niños y niñas a la investigación a través del desarrollo de proyectos que impactan sobre su comunidad. Y el segundo es Mujer UTV, cuyo objetivo es visibilizar el papel de la mujer científica de la Universidad Tecnológica de Bolívar y acercar a las niñas a las áreas STEM a través de cursos de robótica y programación de computadores. Es importante que las mujeres, que las niñas se acerquen a áreas STEM. Somos casi la mitad de la población mundial y queremos ser socios pares en el desarrollo de nuevas tecnologías con los hombres. Por eso es importante que más mujeres hagan parte de las áreas STEM, hagan parte de programas, de carreras, de investigaciones en las áreas STEM para aportarle equidad de género al desarrollo de nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias!